Xalapa, Veracruz. Luego de una persecución e intercambio de disparos, se detuvo a tres presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Cargaban consigo armas, equipo táctico y drogas. Se trata de José Omar alias El Chupón, Brisa del Mar alias y José Antonio alias El Greco. Tenían en su poder armas largas y cortas, cargadores y chalecos balísticos con la leyenda de policía ministerial y guardia nacional. Además, les fueron halladas sustancias ilícitas al interior del vehículo en el que se transportaban. Se trata de una camioneta Hyundai Tucson, desde la cual se realizaron detonaciones en contra de los policías. Tras abrir fuego, se inició una persecución en la calle Bugambilias. Al descender de la unidad, los agresores intentaron ingresar a un domicilio, pero al verse superados tiraron las armas al suelo, por lo que fueron intervenidos.